En esta segunda lección vamos a analizar la importancia de la recombinación genética y el impacto final que tuvo el trabajo de Morgan y sus colaboradores en la teoría de la evolución. A pesar de que la asociación de los genes en grupos de ligamiento fue confirmada por los trabajos de Morgan, el problema es que el ligamiento aparecía de forma estadísticamente incompleta. Ahora, existía algo que seguía alterando las frecuencias de ligamiento a nivel estadístico y causaba distribuciones intermedias entre la distribución al azar mendeliana y el ligamiento no al azar. En otras palabras, los alelos de dos genes diferentes, como los que codifican alas cortas y cuerpo negro, que originalmente presentaban una estructura de ligamiento en un solo cromosoma, no siempre permanecían unidos durante la producción de gametos. A veces se comportaban como si estuvieran en dos cromosomas diferentes. Alternativamente se podía dar el proceso opuesto. Dos características que se heredaron separadas en dos cromosomas podían terminar unidas durante la formación de gametos, es decir, la formación de grupos de ligamiento. En uno u otro caso, se esperaban distribuciones estadísticas puras, pero se encontraban intermedios, que aunque en baja proporción desviaban las predicciones teóricas. En 1911, Thomas Hunt Morgan ofreció una explicación para el rompimiento del ligamiento, retomando un concepto denominado recombinación genética, en el cual, de hecho, había estado trabajando dos años antes Franz Alphus Jensens, quien había observado que los cromosomas homólogos de los bivalentes se envolvían entre sí durante la primera fase de la meiosis. Si esta unión o envolvimiento de los cromosomas no generara nada, entonces generaría que los cromosomas pasaran intactos de una generación a otras, y se generarían grupos de ligamiento, como en este ejemplo hipotético. Sin recombinación, solo existirían dos tipos de cromosomas con identidades genéticas bien definidas que se heredarían de manera mendeliana en grupo. Esto haría que los alelos que estuvieran en diferentes cromosomas se heredaran de manera mendeliana con distribución al azar, mientras que los alelos que estuvieran en un solo cromosoma se heredarían siempre como grupos de ligamiento. Sin embargo, lo que encontró Morgan de manera estadística es que hay intermedios. A veces, los cromosomas que se comportan normalmente como grupos de ligamiento se comportan como si fueran de distribución al azar. Jensens había propuesto que esta interacción entre los cromosomas paternos y maternos generaba un rompimiento e intercambio de los brazos cromosomales. De este modo, ya no vamos a tener dos tipos de cromosoma, sino cuatro o más tipos de cromosoma. Esto haría que probablemente los alelos que se encontraban ligados se comportaran como si estuvieran en cromosomas diferentes aun cuando permanecieran en su misma localización, en su mismo cromosoma homólogo. El cruzamiento tiene el potencial de generar cuatro cromátides con identidades genéticas diferentes, dos que son las originales y dos que son recombinantes. Los genes que están cerca unos de otros tienen altas posibilidades de ser transferidos en grupos de ligamiento aunque el cromosoma recombine, mientras que los genes en posiciones lejanas en un cromosoma tienen altas posibilidades de recombinarse con alelos alternativos generando cromosomas nuevos y por lo tanto estadísticamente distribuyéndose al azar. Lo que Jensen había propuesto de manera hipotética empleando el microscopio lo capitalizó Morgan, quien sugirió que este fenómeno era el responsable de las desviaciones estadísticas de los patrones esperados para un grupo de ligamiento o para una distribución al azar. Y acuñó este fenómeno como entrecruzamiento o recombinación genética, el cual podía explicar la aparición de descendientes con fenotipo recombinante. Y también las razones por las cuales estadísticamente existían intermedios entre una segregación independiente y una segregación con ligamiento. En resumen, si dos alelos se encuentran en dos cromosomas diferentes que no son homólogos, la probabilidad de que se segreguen independientemente es muy alta o completa. Si dos alelos se encuentran en el mismo cromosoma pero están alejados, la posibilidad de que segreguen independientemente es de media a alta, dependiendo de su lejanía. Pero, si dos alelos se encuentran en el mismo cromosoma y están muy cerca a unos de otros, entonces la probabilidad de que segreguen independientemente es muy baja y estos dos van a tender a comportarse como un grupo de ligamiento de distribución no al azar. Lo anterior implica que un gen para un determinado carácter en sus diferentes formas alélicas no se ubica de manera arbitraria en un cromosoma. El hecho de que un par de genes dado da aproximadamente la misma frecuencia de recombinación en cada cruce sugiere fuertemente que las posiciones de los genes a lo largo de los cromosomas son fijas y no varían de una generación a otra. A esta posición fija de un gen en sus diferentes formas que llamamos alelos, lo denominamos locus en singular y loci en plural. Si el locus de cada gen es fijo, entonces la frecuencia de recombinación entre dos genes depende de la lejanía o cercanía relativa entre ese par de genes. Es decir, lo que hemos estado diciendo desde hace un momento. Entre más cerca el locus de cada gen, menos probabilidad de que recombinen y más alta de que se comporten ligados. Pero eso traía otra consecuencia. Si se estimaba estadísticamente la frecuencia de recombinación es posible determinar relativamente qué tan alejados están un par de losi y qué tan cercanos están un par de losi. Entre más recombinen, más alejados. Entre menos recombinen, menos alejados. Y con eso es posible crear un mapa. En 1911, Alfred Henry Sturtevent, un estudiante del laboratorio de Morgan, concibió la idea de que las frecuencias de recombinación podían ser empleadas precisamente para dibujar mapas de la distancia relativa entre los diferentes genes al interior de un mismo cromosoma. El concepto de recombinación genética le permitió a Morgan realizar un modelo predictivo y deductivo magistral, pero matemáticamente demandable y por eso no lo vamos a ver aquí. Y por eso pudo crear los mapas de la ubicación relativa de un gen al interior de un cromosoma. Y esta técnica sería muy importante años después para empezar a ubicar la posición de genes que causan enfermedades genéticas en diferentes modelos biológicos incluido el ser humano. Aunque los resultados parciales de las investigaciones del grupo de Morgan se publicaban en revistas especializadas como es La Usanza Actual, al final de las investigaciones también hicieron dos libros recopilatorios. El primero denominado Mecanismos de Herencia Mendeliana y el segundo Una Crítica a la Teoría de la Evolución. En 1915 Thomas Hunt Morgan y sus alumnos Alfred Stortevan, Calvin Bridges y H.J. Moller escribieron uno de los libros de texto que más influirían en la comprensión de la genética mendeliana y post-mendeliana llamada Mecanismos de Herencia Mendeliana. En los años siguientes la mayoría de la comunidad científica adoptó la teoría mendeliana cromosómica de la herencia perfeccionada por Morgan y su grupo de investigación la cual había sido intuida teóricamente por biólogos alemanes como Walter Sutton y Theodor Bovary alrededor de 1902 y 1903. El desarrollo experimental de Morgan y su grupo había sido brillante y ya no había mucho que discutir sobre la realidad de la aplicabilidad de la herencia mendeliana y los conceptos post-mendelianos en un solo cuerpo teórico a los cuales en este curso lo denominamos como la genética clásica pues es aquella que no tenía en cuenta los fenómenos moleculares. Una vez terminada esta primera etapa experimental y la conclusión del primer libro el grupo de Morgan se dedica a discutir el asunto del neodarwinismo y especialmente su problema con el concepto de selección natural. El primer cuestionamiento que plantea Morgan en el libro radica en la realidad de la selección natural. ¿Acaso la selección natural realmente juega un papel en la evolución? Y el segundo cuestionamiento radica en su supuesto efecto creativo. ¿En verdad la selección natural tiene algún poder para crear fenotipos? Estas críticas a la selección natural procedían de la gran debilidad de la primera teoría de la evolución moderna. Al no poder explicar el origen de la variabilidad Darwin recurrió a la teoría de Lamarck convirtiendo al ambiente en fuente de la variabilidad y de la selección natural de manera simultánea. Es decir una teoría completamente externalista en cuanto a fuente de variabilidad y en cuanto a fuente de la selección de esa variabilidad. Lo cual conllevó a ver a la selección natural como una especie de mecanismo omnipotente creador y destructor. Con Morgan la selección natural deja de ser una entidad omnipotente. Este le da su forma limitada y mucho más matematizable a este fenómeno. Aunque años antes los trabajos de Weissman y colaboradores intentaron corregir esta falencia en la teoría original darwiniana acuñando el término neodarwinismo no fue sino hasta que Morgan identificó claramente el rol de los mecanismos internos de los seres vivos para diversificar a través de las mutaciones que el asunto no fue zancado en la forma en que lo entendemos actualmente. En otras palabras el proceso evolutivo no cuenta con un solo motor sino con dos que están separados. Esos motores son la mutación o variabilidad aleatoria que es interna a los seres vivos y la selección natural que no es al azar y que es externa a los seres vivos. Morgan da sus roles a la variabilidad aleatoria en forma de mutaciones y recombinación genética la cual al ser al interior del individuo se manifiesta de manera separada en tiempo espacio y estructuras a la selección natural que es externa y que se manifiesta en forma de las interacciones ecológicas dentro de las cuales la más famosa la que más nos seduce es la relación de predador presa pero no es la única mientras que la variabilidad en forma de mutaciones y recombinaciones crean nuevas variantes la selección natural las elimina solo las variantes que no son eliminadas a través de la selección natural perduran y ese es el motor del cambio evolutivo para generar las adaptaciones aunque una mutación es un evento discreto o saltacionista su efecto en el fenotipo puede ser continuo ya que un solo carácter puede estar regulado por más de un solo gen lo que provoca lo que habíamos mencionado desde los tiempos de Darwin un patrón de herencia continuo dentro de esta amplia diversidad los mecanismos de selección natural pueden favorecer o desfavorecer el potencial reproductivo de un individuo concreto por ejemplo en las zonas africanas con mucho mucho sol los tonos de piel oscuros se favorecen reproductivamente al desarrollar un menor índice de cáncer de piel mientras que en los territorios del norte donde la luz solar se pierde durante un periodo prolongado del año tener un tono de piel claro favorece la producción de vitamina D y otras sustancias necesarias para que el feto se desarrolle adecuadamente para la producción de huesos sanos la selección natural por lo tanto no es una entidad absoluta sino que depende de las interacciones ecológicas con factores abióticos como la luz del sol o con factores bióticos como los depredadores los parásitos y los competidores sin embargo no es sino hasta que Morgan vincula que un solo carácter puede ser regulado por muchos genes que no se logró una un vínculo entre el mendelismo y el neodarwinismo sin embargo como todo mecanismo real estos dos no son perfectos mientras que la variación crea nuevas variantes la selección las elimina mientras que la especie logre un equilibrio entre ambos variación y selección ésta seguirá existiendo adaptándose continuamente al medio por la destrucción de adquiridas variaciones que no constituyen una ventaja suficiente en el ecosistema concreto pero si por ejemplo no se produce suficiente variabilidad entonces la selección natural va a aplastar a todas las formas fenotípicas de la población generando el fenómeno que denominamos extinción más que rechazar a la evolución como Morgan sugería retóricamente en su obra éste le dio su forma casi moderna a la teoría de la evolución y también a la selección natural sin embargo aún pasarían dos décadas hasta que otros fenómenos relacionados se conjugaran en una teoría sintética de la evolución sería una nueva generación de alumnos y colegas de Thomas Hunt Morgan quienes seguirían el desarrollo de esta nueva genética evolutiva pero antes de ahondar en esto deberemos primero examinar la matemática de algunos de los conceptos post-mendelianos que hemos visto en las lecciones anteriores y posteriormente retroceder en el tiempo para por fin hablar de la figura de Charles Darwin y los primeros biólogos evolutivos de los